Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toque tu pelo Si era la primera vez que te miraba y todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después ya hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te ves hermosa Eras como un argillo de puro gusto, yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tiene y a qué te dedica